Aprovechenme un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. Buenas noches mi gente. Estamos aquí porque voy a apoyar lo que dice Molusco. ¿Le digo por qué? Les voy a decir por qué y mi opinión. Por eso mismo que dijo Adi Warrington. Por la niña. Yo sé que yo no parí esa niña. Yo no la parí, lo es mi hija. Pero, como te digo, cuando la gente, entre más, yo nunca he visto una cosa como esta. Entre más pasa el tiempo, más la gente está más tostada. Están más malos la era. Y por la era está más mala y se pone, se sigue poniendo más malo por el, por el, por lo mismo que está pasando en las redes. Por las mentiras. No hay cómo defender, mi opinión es, que Yailin no puede defender a Tecachi. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando ella habló en la cámara del policía en Miami, ella dijo que Tecachi le daba el matapollo, ¿verdad? Normal, como ella dijo, normal. Porque es que, porque permiten esto, porque permiten esto como contenido, porque permiten un contenido, siguen haciendo contenidos como si esto fuera, no todos, no todos. Pero hay muchos, pero hay muchos programas en RD que tienen esto como contenido, como, como, como si esto fuera un relajo. Ponen a, ¿cómo se llama esa? La Piri. La Piri, mintió, se fue a hacer dinero con ellos, después que, pues, le tiró. Una, una persona, una amiga, la Piri, yo siento, ya a mí perdió credibilidad. ¿Por qué? Porque a ella no le importa la hija de él. A ella lo que le importa es, mira, el dinero que ella se hace, sin pensar en la nena, en la niña Catalilla. Y yo entiendo que no es la hija de ella, claro. So, ella dice, yo voy a sacar chavo, pero yo te digo una verdad. Hay retratos donde la niña está sentada en la falda de hombres. En la falda de, de todo el mundo. O sea, esta nena, yo siento que no está capacitada para tener todavía a su hija. Quizás en un mañana, no sé, que ella busque ayuda. Pero yo veo lo que yo veo, y esta es mi opinión, que ella no está capacitada para tener una niña. Ella dice que la que parió fue ella, que la que compró el pampel. Eso es, ok, ok. Que ella no compró el pampel, porque ahí también metió la mentira, porque. O no sé quién metió el embuster, si fue Tecachi. Porque Tecachi dijo que él era el que compraba los pampel y la leche. Ok. Aparentemente, no sé qué cierto es, porque acuérdense que de las redes uno no puede confiar en todo lo que dicen. Porque no todo lo que dicen es cierto, pero yo lo creo. Yo lo creo. De que Jailín, está bien, la nena está al lado de ella. Y ella le hace una que otra gracia. Y le toma un retrato de dos segundos. Yo que te voy a decir, ay la nena, un beso. Pero, para que se vea como que ella atiende a la nena. Pero la realidad es, que yo no comprendo como una madre que es primeriza, tiene una nani. A menos que tenga una babysitter para ella ir a trabajar. Eso yo no entiendo. Pero, alguien que le atienda a la nena todo el tiempo. Y que la nena esté sentada en esta falda, aquella falda, cuando hay hombres malos. Así cualquiera es madre. Así cualquiera pare. Que se lo atienda a otra gente. Paro 20. 20 muchachos paro. Y le voy a decir una historia. Que me contó una vez mi mamá. Cuando ella era pequeña, mis abuelos tenían, pues, un amigo, alguien que iba a la casa. Hablaban. Y mi mamá, creo que una vez se sentó en la falda del señor. Y el señor, después de ella de muchos años, fue que ella se dio cuenta de que el señor tenía, tú sabes, lo tenía, lo tenía duro. Y ella era una niña. So, ella se sentó en la falda sin pensar que. Y mi abuela, mi abuelo que estaba ahí, le, le, le. Ustedes saben cómo eran los viejos de antes. Que te dan un, o sea, te meten tu, tu, tu cantazo. La regañaron, la sacaron de la, porque no querían ser rudos y enseñar que ellos estaban molestos de que mi mamá se sentó en la falda. O sea, algo así. Yo le voy a preguntar otra vez la historia, pero fue algo así. Y este, a final de cuentas, pues, mis abuelos le dieron lo merecido a mami. Por sentarse en la falda de una persona que eran amistades de ellos, pero que cuando mami se sentó en la falda, el señor, porque hay gente enferma. Algo que esa muchacha no quiere entender. Si estoy de acuerdo, y yo lo dije antes, que a veces no quiero decirlo así directo. Pero si yo estoy de acuerdo en que esa niña, pues, ella estuviera en Estados Unidos, ya esa nena hubiese, ya estuviera removida de en casa, o sea, de la madre. Por lo que quizás ella, que eso va a ser nunca, este, no creo que en muchos años ella mejore o esté establecida o quiera tratar de cambiar. Siento que ella dice que la nena no conoce a Noel, pero tampoco, sí la conoce a ella porque la ve, tú sabes, y la nena creo que es bien cariñosa, por lo que tengo entendido. Pero está en riesgo, ¿cómo está? A que sea molestada. La gente, hay gente enferma, hay gente enferma. Y el más bueno que tú ves, y el más inocente que tú ves, a veces, es el más peligroso. Desde el principio, ustedes saben, si ustedes van a las fechas de los videos míos, pues, yo fui una de las, yo fui la primera, yo creo, que dije que Tecachi era más porque, yo le dije, ella salió y se está quejando de Anuel, pero ella no sabe quién es Tecachi. Tecachi es malo, y me brincaron, olvídate de ustedes, ¿saben? Pero ahora me dan la razón, ¿no? Me brincó hasta una que ahora está haciendo videos defendiendo a, a Karol Jean. Y si ustedes la ven, la gente lo enferma que está de la mente, de la manera que ella lo hace, la hipocresía que defiende ahora. Ahora, tú sabes que se nota que es solo por dinero, no por capacidad, no porque sea una persona madura e inteligente. Creo que es por, 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 por eso, por el dinero. Es, es, es bien triste. Pueden, la niña siento que sí está en peligro. Está en peligro de que alguien la toque. Esa es mi opinión. Esa es una opinión. De que la molesten. Esa niña está en, en un ambiente tóxico. Porque aunque el problema no sea con ella, ella ve todo ese relajo, toda esa toxicidad, la gente tomando. Porque los he visto, hay, hay fotos, videos de la niña. Sí, la están cuidando, otra persona. Pero la gente tomando. Y acuérdense en que ponen, en las, ponen, o sea, que las redes ponen lo que ellos le conviene poner. Que nosotros no estamos viendo todo. Vemos eso nada más, imagínese. No estamos viendo todo. Las mentiras. Cuando una persona mete mentiras. Por eso a mí no me gusta mentir. Porque cuando una persona mete mentiras, tú no te acuerdas. La persona no se acuerda, tú no te acuerdas de la mentira. Por eso es que yo puedo hablar tranquila. Yo puedo hablar tranquila, hacer 20 videos. Porque de los 20 videos, yo no tengo que preocuparme de estar pensando, diablo, ¿qué fue lo que yo dije en el otro video? Para no meter las patas. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que yo digo me sale del corazón y digo la verdad. Por eso. Esa muchacha ha metido tantas mentiras. ¿Por qué siguen aceptando eso? ¿Por qué él no fue a Puerto Rico con eso? Vamos a ver. La gente se queja. Ah, que si los boricuas. Pero, ¿cuándo fue él a hacer esa poca vergüenza? Ahora mismo, el que está amenazando, dicen que es de un cartel. ¿Cartel de dónde? En Cuba hay cartel. En Cuba hay carteles. Porque el que estaba amenazando. Yo me entro a la polentina esa, a la polentina, a la foca. Yo a mí. Yo te dice que van a acabar de aquí. ¿Qué pasa en mí? 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 ¿Cómo se acuerda? ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Tú maricona, tú borracha. Esa es una pinguita esa ahí en el de esa, tío. Pobre tío. Lo vamos a hacer. Acá no me gusta lo de mi foca, porque te vamos a ver. Hablando. Se oye como un cubano. No sé si es verdad. No sé si es verdad. No sé si es que está... Acuérdense que la misma Yailin lo choteó. Yo le dije a ustedes lo que... Lo que ella dijo en el otro video. Que ese muchacho, que ella misma le dijo... ¡Ah! Que tú regalas y quitas. Que tú lavas dinero. Bueno, quizás, pues el negocio... Él no está y el negocio, pues necesita ser a esa persona para seguir haciendo esas pocas vergüenzas. Tú sabes qué están haciendo. ¿Quién sabe? No sé. Estos son teorías. Esto es opiniones, ¿verdad? De ver lo que está pasando. Este... Pero la persona que habló y lo amenazó y amenazó a Tolentino fue una persona que habla cubano. Este... A lo mejor le están pagando a alguien para hacerlo ver. A lo mejor la persona está hablando en Cuba y te cachas y le paga a alguien acá para que hagan los atentados o lo que sea. Pero paga a Cuba, ¿verdad? Porque ¿cómo van a entrar a las RD? ¿Cómo va a entrar un cubano a RD? Y que... Y atente en contra de la vida de Tolentino. Y especialmente la persona está dando la cara. Una persona que es... Que es como dijo a los foques. Un tíguere. Una persona que es gángster de verdad. No da la cara, sí. Es más, sale con la cara tapada. Yo he visto gente que han amenazado a otro y salen con la cara tapada. O el que va a hacer algo se queda callado, no lo dice. ¿Ve? Como hizo a los foques, calladito. ¿Ustedes no creen? Díganme, porque yo estoy más perdida. Yo necesito la opinión de ustedes. A ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿O están haciendo esto un juego? No sé qué es lo que está pasando. Que entonces esto es lo que están promoviendo en las redes. Promoviendole al mundo. Porque una persona cuando va a amenazar se tapa la cara, por lo menos. Porque si le pasa algo a Tolentino o le pasa algo a los foques, pues sabemos. Ya el FBI o el FBI o la policía sabe a dónde buscar, ¿no? ¿Verdad? Porque son gentes... Son gentes que son famosos. Me estoy rascando la espalda, qué rico. Uy, mamá. Ustedes nunca se han rascado así. Anyway. Eso está todo raro. Atentan contra él. A lo mejor son los mismos DRD que están atentando en contra. Los mismos que, pues como mucha gente no se lleva con Tolentino, porque Tolentino pues está en contra de la corrupción o lo que sea. Y los descubre a todos y ponen a alguien de Cuba a hablar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ustedes no creen? De cartel, de cartel, de que yo no sé qué. De cartel o cartera. Cartel. En México no quieren a Tecachi. So, por eso es que yo me pregunto, y para que me digan ustedes, porque yo estoy más perdida que... Quiero saber de qué cartel están... O sea, si es un cartel que es cubano, o de qué cartel, entonces quiere decir que Tecachi está cagado. Porque si Tecachi no estuviera cagado, él no estuviera mandando gente a amenazar. Una persona que es un matastán, mira que yo ando sin seguridad, mira que yo ando sin... Eso es coser loco, ese tipo está loco pa'l carajo. Y anda sin seguridad cuando la misma guanda. Esa gente no son seguridad. Yo quisiera saber qué clase de seguridad es esa que él tenía. Porque una persona deben de hacer algo con estas compañías y con estas seguridades de que... O sea, al artista no se le puede poner la mano encima. Pero el artista tampoco debe de ponerle la mano encima a un... Y deben de hacer eso una ley. Que tampoco el artista puede ponerle la mano encima a nadie. Y él dice que... Él no dijo que él nunca andaba con seguridad. Él siempre dice que él no anda con seguridad. Y cada vez que alguien dice algo, ah, que la seguridad estaba allí, no hicieron nada. Y él le puso las manos encima a guanda. Y ella, tan sinvergüenza, porque eso es una poca vergüenza, que tú dejes que un hombre le ponga las manos encima a tu mamá y todavía tú quieras seguir saliendo con esa persona por tus cosas personales. Cuando el amor vale más que cualquier dinero que te puede dar una porquería de hombre que lo que ha traído es destruirte la vida porque te destruyó completo lo poquito de fama que tú tenías que ella tenía. Se lo destruyó porque ahora la gente lo que hablan es malísimo. Hasta que eventualmente ni hablen de ella. Porque ya la gente se cansó de hablar del tema. Ya casi ni la mencionan a ella. Están hablando de lo que pasó con Tecachi, esto, lo otro, con Wanda, con Doña Wanda, pero casi ni la quieren mencionar porque es que eso eso da asco. Asco me da cada vez que los veo. Asco, asco me da. Ustedes son holandeses en Puerto Rico. Asco me da, asco me da cada vez que los veo. Cada vez que hablan de ellos. Esto, eso es una poca vergüenza. Y eventualmente vamos a hablar del caso de mi hija. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver mucho con lo que está pasando en RD ahora mismo. Con esa poca vergüenza de que se venden, de que se compran, de la justicia. Están dejando que un pendejo que vino de las 20 de la puñeta a venir a hacer que, a ridiculizar, ridiculizar a los dominicanos. Entonces, de que supuestamente le tienen que tener miedo a una sola persona. Pero ¿y qué es lo que le pasa a ustedes? Él no fue y hizo eso en Puerto Rico. Jamás. Salió de allí pitado. Pitado, pitado. Salió pitadito. Yo no sé pitar. Yo no sé pitar. Él se me olvidó. Y otra cosa que no entiendo. A lo foque tiene conexiones. Pues si ya metieron a a Tecachi preso con una llamada, él está en probatoria. Probatoria significa que él no se puede meter en problemas. Que Tecachi no puede amenazar a nadie. Tecachi se pasa amenazando. Fue hasta con con una gilet con una llamada y ese video nada más a Miami a la probatoria. Te estoy dando un la a lo foque. Si es verdad que ustedes quieren que ese teatro se acabe. Si es verdad que ustedes quieren que ese teatro se acabe en el red y el abuso que tienen el abuso que hay y si ustedes de verdad se preocupan por la niña porque a mí ya no me importa. Antes me preocupaba. Me preocupa en un sentido porque no quisiera que esto llegara a donde llegó con la hija con la hija mía que no la tengo. No me gustaría. Pero si ustedes de verdad quieren a la niña ustedes lo único que tienen que hacer es llamar al que tiene la probatoria en Miami porque él está en probatoria él no está supuesto a meterse en problemas con nada ni con nadie. Eso es lo que yo no entiendo y esta es mi opinión esto es una opinión y algo que yo le estoy diciendo a los foques si es verdad que quieren que este circo se acabe y que a la niña no le pase nada. ¿Cómo es que pita? Yo antes pitaba pero no sé pitar mi gente. Antes yo pitaba. ¡Pitao! ¿Qué va a ser de ese? A veces yo me pongo a pensar y yo digo mira ya sáquenlo de ahí cuando salga de la cárcel saquen ese tipo de ahí no es que lo eliminen ni nada porque yo no le deseo la muerte a nadie pero saquen ese tipo de ahí que ustedes siguen por contenido están dándole un mal nombre a RD y esa muchacha nadie puede nadie puede mira ya nadie yo digo que nadie puede defender esa muchacha esa muchacha Wanda no puede hacer nada con una muchacha que es mal cría que le dan los ataques que le dan a lo mejor la May la ha tratado de ayudar la mamá se metió ahora y lo arrestó porque la nena está envuelta y la nena quizás está bien ella no fue quizás buena madre cuando ellas eran jóvenes vamos a suponer porque Wanda era joven cuando tuvo cuando tuvo las muchachas ya ella es una y pues tenía sus problemas ya ella pues tiene edad tiene más madurez y creo que la preocupación de Wanda y Wanda espero que pelee hasta lo último por la niña que pelee hasta lo último y si ella no puede que ayude a Anuel y ella pueda tener una comunicación con la niña y a lo mejor hasta Anuel hasta mira que se la ¿sabes qué? que haga los papeles que le pague los papeles para que Doña Wanda vaya pueda ir y estar con la niña ¿entiendes? los abuelos los abuelos de allá los abuelos de acá porque eso sería lo más creo que lo más sano para esa niña por lo menos que tenga los dos abuelos ya que no tiene que la madre que tiene no se sabe a dónde va a llegar esa es mi opinión de hoy y vamos a seguir con las opiniones porque ahora mismo pues estaba haciendo algo y me dio con pensar en eso estaba escuchando toda esta porquería que hay en las redes y yo digo ¿qué es esto? y a Mamikín yo se lo di a ustedes que Mamikín decía la verdad desde el principio se lo dije fui la primera que le di a ustedes Mamikín dice la verdad yo le creo a Mamikín yo no veo nada positivo en verdad yo soy su hermana y siempre se lo he dicho y siempre no es la realidad por eso es que a mí no me quieren en ese coro porque yo se la canto a mí no me quieren ahí porque yo se la canto y le digo que eso no y eso no y eso no y nadie quiere saber de mí ¿qué hago? yo no ando poniéndole chistes a gente que no dan risa dame banda con eso no hay razón para seguirla y Mamikín quiere a su familia Mamikín adora ella quiere a su familia lo que pasa es que es como ella dice y entiendo ¿sabes por qué? porque a mí me pasa lo mismo a mí me pasa lo mismo por eso es que yo entendía Mamikín cuando tú dices la verdad la gente no te quiere la gente no te quiere y como a Mamikín no le pueden bajar los pantalones y darle Mamikín dice la opinión dice lo que siente y nadie puede venir a bajarle los pantalones a Mamikín y darle pues por eso es que no se llevan con ella y no la dejan en el círculo y la sacan del círculo porque saben que ella no pueden con ella chúpate esta por eso es que desde el principio yo le creía a Mamikín porque a mí me pasa lo mismo en mi familia ¿cómo tú te vas al espejo? yo me defino como una persona bastante real que no apoya a vagamodería no habla mierda no fijo ser quien yo no soy no ando en las redes con una película que yo soy la que más tiene yo vivo mi realidad el día a día joseo por lo mío y ya he tenido ese mismo problema a mí me quiere todas mis sobrinas yo tengo como dije la mitad de mi familia son locos conmigo pero la otra mitad pues los que son como te digo narcisistas los que los que pues no me pueden bajar los pantalones y darme no se llevan conmigo porque yo digo la verdad pam pam vino vino y el que no le guste que chambe y chúpate esta en lo que mando la otra ¿ok? escándalo total dígame cuál es su opinión de mi opinión cuál es la opinión de mi opinión he 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 he